Más de bebé, no tengo sueños, tengo ropa y sin pedazos No es un tiro, no es un tiro, no es un tiro No es un tiro, no es un tiro, no es un tiro No es un tiro, no es un tiro, no es un tiro, no es un tiro No es un tiro, no es un tiro, no es un tiro, no es un tiro, no es un tiro No quiero comer, no quiero ropa de todas las cosas Yo resistiré, yo resistiré Yo resistiré, yo resistiré 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 Fue como el grupo que se deuda la pelea siempre sigue Eres que quiere, para no decirle Le volveré, mi madre quizá me dejé Y aunque los buenos se me rompan los brazos Que me hiciste, me hiciste Que me hiciste, que me hiciste Que me hiciste, que me hiciste Que me hiciste, que me hiciste ¡Gracias! ¡Gracias!